Mis amigas, mis amigos, a todos nos gusta conocer datos curiosos. Muchos de ustedes nos solicitan diferentes temas. De todo corazón, les agradecemos que nos escriban lo que quieran ver en este canal. También les comento que quisiéramos ser más rápidos, aunque afortunadamente son más los temas que nos piden que los videos que les presentamos cada día. Y uno de los temas que más nos solicitan es sobre el universo, ya que el universo tiene una variedad de datos curiosos, científicos y extraordinarios. Y entre más sabemos, nos damos cuenta que hay mucho más por aprender. Déjate sorprender ante las inmensas maravillas del espacio. Top 6 te presenta ¡Asombroso! Curiosidades del Universo. 6. Detonaron una bomba de hidrógeno en el espacio. En 1945, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas que acabaron con la vida de miles de personas y destruyeron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki del Imperio de Japón. No obstante, en esa carrera armamentista volvieron a detonar otra bomba, esta de hidrógeno en 1962, esta vez en el espacio. Y esta espantosa bomba fue 100 veces más poderosa que la de Hiroshima. 5. El objeto más costoso de la historia está en el espacio. Así es, los astronautas de la Estación Espacial Internacional parece que se la pasan muy bien allí arriba, ya que además de poder ver increíbles acontecimientos, están en el lugar más lujoso y caro que se ha creado. Este enorme centro de investigación espacial es la construcción más costosa que existe, ya que crearla tuvo un costo de 15 mil millones de dólares, más los costos diarios. 4. Sir Isaac Newton en el espacio. Los inmensos aportes del gran Sir Isaac Newton a las ciencias son incomparables, por ello es ampliamente considerado como uno de los científicos más importantes de la historia. También por esa razón, y para rendir honores a este gigante de las ciencias, poco tiempo atrás se lanzó un fragmento del manzano que usó Newton para entender la gravedad en el siglo XVII, directamente al espacio exterior, donde probablemente desafíe a la gravedad por un largo tiempo. Este pasa a ser uno de los tantos objetos extraños enviados al espacio, entre los cuales encontramos desde legos, pelotas de golf, hasta un disco de oro y una figura de acción de bus de Toy Story. 3. El lugar más frío conocido del universo. El lugar más frío del universo fue revelado gracias al trabajo llevado a cabo con el telescopio espacial Hubble y el observatorio europeo austral. Se trata de la joven nebulosa planetaria Boomerang, situada a 5.000 años luz en la constelación de Centauros. En ella, la luz de la estrella central, reflejada en las partículas de polvo, origina un formidable destello azulado. Fotografiada con la Wide Field Planetary Camera 2 y empleando unos 1.000 segundos de observación a través de un filtro amarillo verde. Se trata de uno de los objetos más fríos conocidos hasta el momento. 2. ¿Cuánto es el peso de una estrella? Un pedazo de una estrella de neutrones del tamaño de una cabeza de alfiler pesaría un millón de toneladas en la Tierra. Una estrella de neutrones cuyo diámetro fuera de 15 millas 24.1 kilómetros pesaría más que el Sol. Son tan densas que una sola cucharadita sería más pesada que toda la población terrestre. 1. ¿El espacio huele? 2. Los astronautas que han hecho caminatas espaciales, una vez que se sacaron sus cascos fuera de nuestra atmósfera, testimonios apuntaban a que en el espacio se respira un olor que es mezcla a aroma a carne frita, soldadura de moto y metal caliente. Es un olor que no parece del todo agradable para olfatear. ¿Ya conocías algunos de estos datos? Escríbenos en los comentarios cuál es el que te interesó más. Nuevamente, queremos agradecer a todas nuestras amigas y amigos que nos ven video a video. Gracias por suscribirse y formar parte de esta gran familia que es Top 6. Como ya es tradición, enviamos saludos a nuestras amigas y amigos que comentaron el video los implantes de seno más grandes del mundo. ¡Suscríbete! Ángel Martínez Gutiérrez Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.